Y mucha atención que se conoció un nuevo asalto masivo a pasajeros de un bus del SITP. Dieciocho personas fueron despojadas en doce segundos de sus pertenencias. Serían cinco hombres armados los que atacaron este servicio público. De hecho que fue registrado justamente a través de una cámara de seguridad. Aunque la policía logró reaccionar, los sujetos huyeron. Víctor Vallesta, buenas noches. ¿Qué detalles hay de este tema? Pues Jonathan y televidentes, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues esto se presentó sobre la calle 19 con carrera 16. El punto es tan crítico que algunas empresas le dicen a los conductores que no se detengan en el lugar. A pesar de que este se detuvo, pues las autoridades están tras la pista de los delincuentes que lograron huir con el botín. Se volvió a registrar un asalto masivo en un bus del SITP. Una cámara de seguridad ubicada en la zona muestra el momento en que estos cinco hombres le hacen el pare, se suben y en 12 segundos asaltan fuertemente armados a 18 pasajeros que se movilizaban en el automotor que rodaba hacia las 9.15 de la noche por el centro de la ciudad. Una de las víctimas narró el momento. Se suben dos personas armadas. Una de ellas llevaba un cuchillo bastante grande, la otra tenía un cuchillo y una pistola. Nos robaron bolsos, celulares. A mí me pusieron el cuchillo en el pecho, me pidieron mis pertenencias. A otras mujeres también les empezaron a tratar como a simular de que los iban a chuzar. Una de las cosas que más le causó curiosidad a este hombre es que en este punto se encontraba una pareja que presenció todo y que manifestó delante de las autoridades haber reconocido a uno de los hombres. Pidieron algunos datos por si acaso llegaban a recuperarse algunos elementos. Yo les dije, pues yo no les voy a dar mis datos. Para eso está la policía. Si quieren, llamen a la policía, les entregan las cosas y yo me entiendo con la policía directamente. Otra cámara muestra que en menos de dos minutos las autoridades lograron reaccionar, pero ya los sujetos habían desaparecido. Nos cambiaron la moda los delincuentes. En esta oportunidad se portaron como ciudadanos común y corriente en el paradero. Entonces una vez que ascendieron fue que amedrentaron a los otros ciudadanos. Estas cinco personas ya están plenamente identificadas, pues al parecer estarían involucradas en hechos similares que se habrían presentado en este punto considerado como crítico para los usuarios de servicio público.